Estamos de vuelta con un nuevo capítulo de la gran serie de Terraria 1.3 en Experto, recuerda dejar tu like y tu comentario para seguir subiendo más capítulos, un saludo a todos. Por nueve pesos mexicanos, aproximadamente por la mitad de un dólar vas a poder unirte y vas a aparecer en cada video que subo ello, así que dentro video. Y muy bueno gente, ahora sí que en este capítulo número 22 al mismo vamos a ir a derrotar a Esqueletron Prime, ok? Vamos a usar pociones de piel de hierro, pociones de espinas, pociones de ahora sí que para ver dónde está el enemigo como tal, y el tema de buff de buen alimenticio, ok? Así que hoy vamos a vencerlo, voy a poner el soundtrack obviamente del Esqueletron Prime, ahí ya como he estado viendo el tema de lámparas de corazón, el tema de la fogata, el tema de la piel de hierro, de regeneración, y lo que vendría siendo el tema de la poción de regeneración de salud también, así que vamos a darle con el soundtrack y los veo un poquito más al rato. ¡Gracias! 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 Entonces gente una vez con ese soundtrack chido de El Destructor como ya sabemos la selva se empieza a expander sin control Y derrotamos a Eskeletron Mayor o Eskeletron Prime y nos dio otro ítem el cual nos permite construir la vagoneta La cual nos va a permitir ir más rápido, ok Por cierto, después de este capítulo, bueno, ahorita vamos a ir a armar lo que es el tema de la vagon mecánico, ok Para ir más rápido en las vías, ok Después de este capítulo, en el capítulo número 23, vamos a ir a farmear, gente Como ya se los anticipé en el capítulo anterior Lo que van a ir haciendo es el tema de Clorofita y de las frutas de vida, ok Van a ver que ya estoy crafteando por las partes La vagoneta que les mencioné, que se puede equipar afortunadamente Y ahorita van a ver que tal va, de hecho va muy rápido, ahorita la van a ver en acción, ok Entonces, como les comento, siempre recuerda dejar tu comentario para seguir trayendo esta gran serie de Terra Nova En la 1.3 de Terraria, en modo experto Y aquí tenemos a la abeja que les había comentado, creo que en el capítulo anterior que la obtuve Ahora sí que farmeando la reina abeja, obtuve esa montura, ok Que está muy chida, o sea, está muy guay Y pues queda muy, muy genial como montura Vaya, ya se puede volar con ella, aparte de las alas Y si se dan cuenta, gente, el vagón, ese va a una velocidad descomunal, ok O sea, porque imagínense, esa parte que tiene como un, como un, de este, un láser que lanza por la parte trasera Como para ir más rápido, es sin duda alguna más potente De hecho, o sea, no tardo, creo que tardo la mitad Tardo la mitad para llegar al destino Así que ahorita vamos a continuar aquí, gente Vamos a hacer la conversión de los minerales Mejor dicho, de los, de las piedritas a los lingotes de clorofita Con lo cual me voy a equatear, gente, el tema de la armadura de clorofita Sé que mucha gente opinó con el tema de tanto clorofita como la tortuga Yo decidí hacerme ambas, pero en este caso contra plantera En el capítulo 25-26 vamos a ir contra plantera Para terminar lo más pronto que podamos la 1.3, ok Después de plantera, pues siguen golem Después de golem vamos con los cultistas Después de los cultistas siguen los pilares Y después de los pilares va el Mulder, ok Y el Duque Fashron, pues eso lo voy a dejar hasta el final Si pues lo mato antes del Mulder ya veré que hacer, ok Y pues me acabo de hacer la armadura de clorofita Que pues da aproximadamente unos 70 o 60 armadura Que pues viene muy bien, ok Así que gente, nos vemos al próximo capítulo Con el farm de clorofita y demás Así que hasta la próxima